El sol los hermanos celebran la fiesta despierta de Dios Tradición, tradición, tradición breaker rico bolívar esricano en tu gratis escalando si llega feliz en tu emptar la vagana al bar apoyo fielmen brisket vamos a dar en tus eventos senchlag, cobran son atrasadas nem foss No me gustaría gozar Otro modo de vida Momentos tranquilos No me gustaría No me gustaría De inundar No hay ser el penal De calles a mi cuenta No hay que reemplazar Los carros que valen Y chihuahua No me sigue la reina La blanca tendrá Somos tres chavos nacional Que también todos queremos cuidar Otra manera de vida Para la futura Sobre el flotar ¡Olé! Un capitán 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 Ya trajo el pan y echó el atún con cebollín en la sartén de cucharón. Ya trajo el pan y echó el atún con cebollín en la sartén de cucharón. Un capitán trajo, trajo el pan, un capitán trajo el atún con cebollín en la sartén de cucharón. Un capitán trajo, trajo el atún con cebollín en la sartén de cucharón. Un capitán trajo, trajo el pan y echó el atún con cebollín en la sartén de cucharón. Un capitán, un capitán, un capitán, un capitán. No, 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 no. Vamos a hacer entrega a los chiquitos de la casa de este reconocimiento y lo recuerdan bien. Que ustedes tuvieron el primer día nacional del canto coral cantando en el parque de la isla, ¿sí? Toma mi coro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!